Este lunes el Consejo Regional tomó una relevante decisión, aprobar 30 mil millones que serán destinados a la compra de 100 buses eléctricos que se añadirán a la flota de buses diésel que hoy operan en Punta Arenas. Para este martes un equipo de ITV Noticias salió a las calles para ver qué opinan las personas que usan este transporte sobre esta medida. Sí, uso mucha locomoción, más que nada micro, la encuentro más cómoda, más confortable y más tranquila. No, no me había enterado. Pero creo que es fantástico, creo que todo de avance es bueno. Si algo escuché, que vengo saliendo de mi turno, pero sería bueno porque hay pocas micros, más facilidad y más para la gente de la tercera edad. Sí me enteré sobre el tema de las micros y sería algo innovador para la región, sería fabuloso, porque igual ya mucho tiempo con algo, igual es algo bueno innovar, de vez en cuando. No, no me había enterado, sería perfecto porque las micros pueden llegar a pasar durante, yo he esperado la micro con nieve, con frío, con calor en todas partes, como 45 minutos, 50 minutos, entonces sería bueno que añadieran más. Ya, bueno, a mí me parece buena idea ya que por lo menos hace más falta transporte, más encima en la mañana, ya que en la mañana cuesta mucho tomar la locomoción, así que me parece buena idea. Buses eléctricos que se contempla estén realizando sus servicios por Punta Arenas entre 2024 y 2025 y que se espera puedan conformar 14 recorridos en total para la ciudad, con una mayor frecuencia a la actual y sin mayor contaminación.